Hola cáncer, hoy es jueves 30 de julio de 2020 y este va a ser un jueves de sentimientos cruzados. La influencia astral entre Plutón, Mercurio y Júpiter, que Júpiter es el gran planeta de las oportunidades, genera muchísima afinidad para ti y hace que se subrayen mucho las cualidades mejores y fabulosas de tu signo. Todo esto hará que brilles como tú sabes, con un brillo muy muy bueno. Te pregunto, ¿tuviste algún problema o dificultad en algún área? Cosas que creías que dominabas y luego se supone que te has dado cuenta de que no, de que a lo mejor tienes que aprender más. Adelante, no te dejes caer, haz todo lo que sea necesario, bien sea laboral o emocional, para generar ese clima de seguridad que a ti te gustaría crear. La vida en definitiva es ahora, en el presente momento es cuando transcurre cada día y este es tu momento, tu realidad. El aura energética que te está envolviendo en estos momentos es de muchísima autoconfianza y seguridad en ti mismo o en ti misma. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud mantén el equilibrio en todo lo que ahora estés llevando a cabo y así no tendrás problemas de salud. Lo principal es no exagerar en una cosa ni en la otra. De esa forma te mantendrás en forma, valga la redundancia. De hecho, si estás pensando en hacer algún tipo de deporte ocasional o puntual, va a ser fantástico. Para el tema laboral, si todavía estás sin trabajo, aumenta las posibilidades de empezar un empleo nuevo. No hagas a un lado ninguna de las ofertas porque así podrás tomar la mejor decisión y es recomendable que busques, que estés buscando. Hay cambios en tu ambiente de trabajo que serán sumamente beneficiosos para ti en esta etapa actual. Para el tema económico-financiero es probable que surjan algunas contradicciones entre tus ideas y lo que piensas de quienes te rodean respecto a un dinero en litigio. Si tienes algún dinero de juicio o de burocracia o papeleo, no es el momento de discutir sobre formas, sino seguir las leyes establecidas. Para el tema del amor, estás en un punto en el que en este jueves es un día feliz para ti en el amor a nivel astrológico. Conquistas, logros sentimentales dentro de tu pareja. Tal vez prefieras quedaros en casa y hacer actividades en la misma. Estar en vuestro mundo y hacer lo que os apetezca. Lo importante es no caer en estados de inactividad. Ojo, se puede estar en casa sin hacer nada, pero sentir que estáis juntos y no que estar sin hacer nada porque exista frialdad, que son dos lados opuestos por completo. Así que comunicaos y haced lo que más os plazca. Si estás soltero o soltera, hoy tienes un día muy bueno para la comunicación y ahí de nuevo se aplica lo mismo. Puede ser en persona, porque quedes con alguien, como que puede ser también por teléfono, por dispositivo, por mensaje, por lo que haga falta. Para el tema energético, tu energía está moderada. De hecho, de la mañana a la noche no vas a notar ninguna variación en ningún área. Directamente tienes la energía moderada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el impacto astral de Marte, el planeta guerrero, que acentúa muchísimo hoy tu voluntad y tu disposición para el éxito. Y el éxito, acuérdate, que no es el éxito que se ve en la tele, sino que es el éxito en las cosas que quieres emprender. En negativo, cuidado con prestar atención a lo que te digan personas envidiosas o frustradas, que precisamente lo están así, están en ese punto precisamente porque no han conseguido lo que querían. ¿Que es importante escuchar todas las opiniones? Por supuesto que sí, claro que sí. Pero que también es importante que al final decidas tú lo que quieres hacer en muchas áreas. También. También ten cuidado con conversar asuntos íntimos con quienes no tienen por qué involucrarse en los mismos y que al fin y al cabo después podría ser peor el remedio que la enfermedad. Y para el tema de los estudiantes, de hecho hoy tienes un día muy práctico, muy pragmático. Si estudias vas a utilizar resúmenes, esquemas, vas a leer lo que hayas resumido tiempo atrás. O sea que no te vas a complicar la vida, vas a ir directamente a la fuente, al resumen. No vas a ir a lo que no toca estudiar en sí. Y para las compatibilidades hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries tienes un día ideal, con una fortaleza, con unas ganas de emprender, con unas ganas de hacer cosas increíbles. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis tienes la sensación de estar evolucionando, de estar creciendo, de estar yendo más allá de lo que veis. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día fantástico, con una fuerza, con una entrega maravillosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Que tengas un día maravilloso. Hasta mañana cáncer.